porque es una variada en la cual se ha incluido todo lo que a veces decimos y hablamos de la política lo que es el trabajar por el vecino, por brindarle el servicio y creo que esto tiene mucho que ver con lo que hablamos siempre que es la igualdad y la inclusión inclusión social que también vamos a llevar al barrio General Belgrano que ya hemos hecho todo lo que es el alumbrado público de la calle del 13 de diciembre que nos ha dado primero un gran resultado y para los vecinos una gran satisfacción y a eso le vamos a estar sumando también lo que es la seda creatonal para que quede toda la zona urbanizada es el total en metros cuadrados más o menos o la cantidad de calles que en total van a rondar en las 35 cuadras y esto es entonces lo que se viene ahora ya para la continuidad de la obra que estamos realizando estamos muy próximos a inaugurar la contingencia de tiempo no adecuado es la plaza del barrio Brentana que veníamos vendrázado y que también nos permite hacer un asfaltado sobre el jardín que le va a dar mucha más comodidad también para poder practicar para que estén los padres, los chicos más seguros y bueno, el hecho de contar con la plaza indudablemente es un espacio más que suman los chicos para poder junto a sus maestras estar haciendo el esparcimiento y los juegos recreativos así que es una obra muy importante y es el continuar con cada una de las cosas y las acciones que no solo prometimos sino que para nosotros es una acción que hay que cumplirlo en términos de político y en términos de saber y el instalar a nuestra ciudad cada vez mejor en lo que es el ámbito provincial así que todo este trabajo obviamente se lleva a cabo porque hay un muy buen equipo que sea para lo que es infraestructura y obra como puede ser para agua también está la parte cultural y también está los espacios verdes como le vamos ganando poco a poco la aridez de nuestra Patagonia y luego vamos pintando de... de...